luego ahora se encargo, todavía no faltan muchas cosas ahí les voy a subir todo lo que voy a llevar para Monterrey pero vean mangos, limones como 40 kilos, hasta parece que vamos a vender pero no, la familia la familia es grande miren, naranjas, limón mangos y ahorita vamos a ir a metarla ahí ahorita nos va a tocar cortar los aguacates ya llegó lavando ahora si vamos a hacer el corte vamos a cortar aguacates aquí está todos vamos a hacer el corte de aguacates aquí está el proceso del agua con la pulpa manos a la obra para que se jalen este charnaco con su pulpa oh pues andamos cortando los aguacates andamos trepados de arriba aquí está una misión suicida oigan ya andamos ahorita descansando y un chorro de mensajes de que regálenme aguacates que no sé qué si vengan pero trepes al árbol a cortarlos porque hay hasta aquí corte y corte el que quiera venga cortar y ya se trepa el árbol y pues ya se puede llevar los aguacates sin problema ya cuando algo está para ti después de la cosecha aprovecho por las puntitas así fue el piquetito y que le volaban las patitas como la ninesta a un poco y que el álbum se puede llevar a un poco a un poco